Se que estás buscándome en otra piel Y que olvidaste el valor de ser fiel Que alguien cruzaste el mar, aquel que nos quiso dar Sin darnos jamás la oportunidad Sé que es tarde, que la vida es un tren Que por estúpida he vuelto a perder Que aquí en mi soledad me enfrentaría la verdad La que odio más y me gusta saber Dime, dime, dime si estoy loca Si no te di, lo tiro y te hago contra Si te he pedido solo así, no es culpa mía De que eres de muero, dime si estoy loca Si es mi castigo verme aquí sola De la ilusión de la zona Si yo, te siento tan lejos El frío es eterno bajo mi piel Tan amargo y cruel Si yo, te siento tan lejos Si estoy loca Si es mi castigo verme aquí sola De la ilusión de la zona Si yo, te siento tan lejos El frío es eterno bajo mi piel Tan amargo y cruel Si yo, te siento tan lejos